Bueno, profundo, profundo, ahí donde tu mente te ha llevado, ahí está bien, eso lo cuento. Si es de día, si es de noche, si estás sola, poco a poco te va llegando esa información. Al principio mire a una persona en un torre, mirando la luz afuera, pero no podía salir. ¿Cómo encerrado? Sí, no sé si era hombre o mujer, con pelo corto o rubio, con ropa oscura. Con ropa oscura. Pero, no más veo muchas formas, especialmente al lado derecho, y no puedo entender lo que estoy mirando. Parece que no hay más formas que estamos viendo. Revisa si allí hay alguna emoción, algún sentimiento. Un momento, revisa que hay. Me está moviendo como que así. Eran formas oscuras. ¿Sientes que son personas? A veces parece personas y luego parece lava, como adentro de un volván. Y allí, en ese lugar, dime, si, ¿dónde estás pisando? Si es un lugar suave o sientes que estás duro. Siente si traes zapatos. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Sí. ¿Cómo son? Tiene puntas. ¿Listo? Son oscuros. Son oscuros. Son oscuros. Como negros, zapatos negros. Punta agudos. ¿Son de hombre o de mujer? Tal vez de hombre. Un hombre muy flaco. ¿Es grande? ¿Alto me refieres? No. ¿Solo flaco? No. No sé. Ah. 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 Sí, es flaco. Parece que... Tiene... Casi como... Tela, como roja. Que esta... Es esta... ¿De qué nacionalidad parecieran esos zapatos? Él parece como de Europa, pero no sé de dónde. Ok. ¿Es joven o viejo? O... Como treinta. Como treinta. Como treinta. Por ahí... Están... Tahuero y rubio. Es el hombre del torre. Es el hombre de la torre. Ajá. De la torre. ¿Sientes que su salud es bueno? Sí. Sí. Pues... No sé. Porque está muy flaco, pero... Ajá. Parece que sí. Yo creo que está muy inteligente. Yo creo que está... Castigado por... Sus pensamientos. Ajá. Por... Algo político. Algo político. Ajá. Que la gente, pues... Los que están encargados de ese... Lo enteraron en una torre. Ahí está. Ajá. Es una cuestión... La cuestión política. Ajá. Y... Que está... Pues... Ya... Que... Cree mucho en los derechos de los demás. Es idealista. Ajá. 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 Y dime, ¿cómo sientes que se llama ese hombre flaco? ¿Cómo se llama? Ajá. 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 ¿Qué nombre llega a tu mente? Como un nombre con F? Como un nombre con F? Fernando... Federico... Como un F... Federico... Como un nombre con F. Como Federico. Vamos a ponerle Federico. Ajá. Y si ahorita te recuerdas más, le cambiamos. Ajá. Ajá. Y dime, ¿qué año parece ser ahí? ¿Qué año llega a tu mente? Como... Como... El año que la verdad que llegó a mi mente, quince a catorce. Ok. Ajá. Ajá. Quince a catorce. Ajá. Ajá. Mil quinientos catorce. Ajá. Ajá. Y dime, Federico es enfermo. ¿Feliz? Pues sí. No puedes salir de ahí. No puedes salir de... De ahí, no, de la torre, no. Nomás ahí estás sentada mirando el sol. Ok. Y... Ya... Adelántate un poco en esa vida, Federico. Adelántate un poco. Adelántate un poco. Adelántate un poco. Vamos a buscar, Elena, momentos importantes en esa vida. Sucesos importantes. Lo puedes adelantar o atrasar. Que vivían... Lo más importante para él era la verdad y decir la verdad. Para él lo más importante es la verdad. Ajá. Ajá. Y... 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 Ahora ubícate en algún momento específico de esa vida y cuéntame la escena completa. ¿Qué está pasando ahí? No. ¿Qué está pasando ahí? No. 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 como la gente del pueblo este ¿quién lo encierra? ¿quién da la orden? revisa es como el rey, el encargado de ahí mira los ojos de esa persona y dime si están presentes en la vida actual de Elena no si esa persona está en las del rey dicen Elena que los ojos son las ventanas del alma y por medio de ellos nos reconocemos reconozco la situación pero en estos ojos del rey a ver parece esos ojos se parecen a alguien que Elena conoce en esta vida tiene ojos aguados parece que está enferma pero no reconozco a la persona los ojos solamente solamente los ojos están presentes en la vida de Elena o no no reconozco esos ojos en mi vida ahora adelante un poco y sigamos revisando qué eventos importantes ha pasado con que se dedicó a la persona está aprendiendo y y y con su mamá Me gusta aprender Su mamá lo ama ¿Dónde? Su mamá lo ama Oh, sí ¿Tiene papá? Sí Yo creo que sí, pero Está alejado Cuéntame más de la vida de Federico Vive Con su familia, con dos hermanos Tiene dos hermanos Vive con su familia Sí Sí, vive con su familia Y... No sé lo que hace, algo... Veo... Veo... Como trigo... Plantas, algo Ok Eh... Parece que su... Su papá es parte del gobierno Su papá es político, parte del gobierno Y él... No le gusta la corrupción Ok... Ok... Bien... M... 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 ¿Él a qué se dedica? ¿Tiene algún cargo público o algo así? ¿Su papá? Él, Federico No, parece que... No, parece que pues... Trabaja como extranjero o algo... ¿Y por qué está metida en la política entonces? Por sus relaciones con la gente Ok... ¿Es líder? No... Es... Está joven Pero después... Aprende mucho Porque que platica Y se puede entrar en esas conversaciones por su papá Ok... Y como su papá es político Él vea lo que está pasando Y sabe que hay mucha corrupción Y que no está bien Ok... Y como tiene ese amor por su mamá Y... Y... Pero... Este... Causa problemas porque sí siempre está diciendo la verdad Así es Ahora mira los ojos de esa mamá Están presentes en la vida Sí, es mi abuela ¿Te das cuenta? Sí ¿Te das cuenta qué bonito, Elena? Sí Te acompaña desde 1500 Ajá ¿14? Sí ¿Te das cuenta qué bonito? Sí Normalmente así sucede Nos acompañamos Ajá En las diferentes vidas Sí Ahora avanza un poco más en la vida de Federico Y veamos Si se sale de esa torre Si le levantan el castigo O qué sucede con él Parece que... Parece que... Había algo como un acuerdo que... Iba a poner en la torre para proteger a su papá Ajá Porque después de descubrir todo Un escándalo muy grande Lo encerrar ahí por un tiempo Para separarlo Ajá Aislarlo Y para salvar la vida de su papá Aunque era parte de la corrupción Era su papá Era su papá Ajá Pues... Es una cuerda que... De... De castigar a su hijo así Ajá Mira en los ojos del papá ¿Están presentes en la vida de Elena? Sí ¿Están presentes en la vida de Elena? Es un... Eustacio Tu ex esposo Ajá Bien Ahora te das cuenta Cómo nos vamos encontrando Ahora adelántate Elena En esa vida de Federico Ajá Donde eres un hombre idealista Que se ocupa Se interesa por las personas Por el bienestar ¿Dónde? Ahora encuentra otro momento importante Mmm Este Alguien le quería ayudar Pues aparte de su mamá Fue una... Tal vez era Hermana Amiga Alguien le quería ayudar Pero No sé exactamente Cómo terminó El castigo No entiendo Pero lo liberan No sé Regresa un poco Recuerda que puedes ver Esa película Lento o rápido No sé lo mataron matan a Federico ¿cómo muere? ¿cómo se dice? colgándose ¿él se cuelga o lo cuelga? lo cuelga ¿quién lo cuelga? el rey el rey a alguien le quiere ayudar una mujer le quiere ayudar miren los ojos de esa mujer ¿están presentes en la vida de Irene? no la puedo ver bien no la puedo ver no la puedo ver bien este 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 pues era como castigo por recibir ayuda que le colgaron dime ahora que has muerto ahí Federico ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? no sé parece que no tanto ¿le cuesta trabajo desprenderse del cuerpo? ¿por dejarlo? ¿por qué? ¿qué le preocupa? porque está muy dedicado a la justicia y quiere seguir luchando porque muy muy joven y aparte quería no quería estar mal entendido y eso es algo que eso es algo que no me gusta tampoco no me gusta estar nada pero él pues le costó la vida bien ahora dime ¿hacia dónde va ahora que su cuerpo murió? ¿lo ahorcaron dices? dieron su cuerpo a la familia el cuerpo pero su alma ¿estás diciendo? o su cuerpo revisa ¿cómo es que lo matan? dijiste ¿lo colgaron? sí ¿con una soga? sí detena ahí esa imagen Elena y haz un puente a la vida actual a tu vida actual haz un puente allí y dime si esa muerte no afectó la vida actual de Elena pues sí ¿sientes que te ahogas de pronto? ¿tienes problemas en la garganta? no tanto revisa ¿qué viene de esa vida que esté afectando la actual? oh pues yo entiendo exactamente que estoy no me gusta estar mal entendida aparte de eso estoy completamente trabajando demasiado para decir la verdad y también luchar por la justicia o sea que estoy haciendo lo mismo todo eso me dedico a la misma cosa y a veces como no tiene no sé por qué tengo tanta pasión por por o porque no me gusta de una cosa o de otra no sabías no sabías por qué no sabía ahora ya sabes ahora ya sé cierto mira qué bonito ahora revisa a dónde se va el alma de Federico quiero saber si se va a la luz o no pues yo creo que sí yo creo que sí un costo de trabajo es salir del cuerpo y eso cuando salió se parece casi igual pero luego se fue la luz bien se fue Federico ahora que te encuentras en esa dimensión de luz si el universo lo permite revisa esa vida dime qué fuiste a aprender ahí qué fuiste Algo que todavía estoy aprendiendo ¿Y qué es? Que hay gente que no les importa la justicia para nada El más interesado en avaricio Entonces el aprendizaje de Federico ¿Cuál fue? El aprendizaje La verdad que morir por la verdad es mejor que vivir una mentira Mira que bonito ¿Le faltó o lo aprendió? ¿Completó su aprendizaje o le faltó? No aprendió, aceptó un muerte Pero quería seguir luchando Quería seguir luchando Desde esa dimensión de luz donde te encuentras Federico Dime qué mensaje tienes para Elena que eres tú mismo Pero en esta vida actual ¿Qué aprendizaje que yo tengo que enfrentar? El miedo que tengo de autoridades para decir la verdad ¿Te das cuenta? Bien Y a veces está muy difícil para mí pero lo hago Entonces cuál es el mensaje que está mandándote Federico Desde esa dimensión de luz Que es lo mismo que está mejor Morir por la verdad que vivir una mentira Y es hasta es como una práctica muy difícil Ahora te das cuenta de dónde vienen muchas cosas, ¿cierto? Pues sí Sí Y común Y por qué no importa trabajar con prisioneros Pero estoy tratando de conectar con la humanidad Aunque hay gente que no les importa tanto a la otra Los demás Trae, Elena, las cualidades Las cosas lindas, la valentía De Federico Trae esos recursos y póntelos Ponlos en tu corazón, en tu mente En tu espíritu vencedor, idealista Trae la fuerza Siente cómo te llena, te envuelve, te acaricia, te protege Ahora dale las gracias a Federico por lo que te mostró Y por el mensaje tan lindo Yo también Federico me despido de ti Sigue tu proceso en la luz Y que la paz del universo te sigan acompañando siempre Te dice algo más Antes de despedirse No, no más Estoy mirando Los detalles De su Cara de algo que Trae aquí De metal ¿Qué trae ahí de metal? Algo redondo Es parte de su Atuendo De su vestuario Es ahí donde te duele a ti, Elena Es ese Oh, pues sí Me duele ¿Te das cuenta? Sí Ahora pídele A Federico Que por favor solicite autorización a la luz Y quite del cuerpo de Elena Ese dolor en el cuello Porque es de él Es de esa vida Y dime ¿Ya lo autorizaron? Para él es algo sentimental Igual que tú, ¿cierto? Él no quiere Quitar Se lo da De ahí Que él se lo deje Porque es suyo Pero a ti te está afectando Porque te duele Dile que hoy tu alma Divide entre una vida Y otra Para que te deje de doler tu hombro Ha pedido autorización para retirar eso de ti Ok Gracias Bien Ahora denle las gracias por la ayuda Ahora que ya sabes de dónde venía el dolor en tu hombro Ya lo puedes dejar pasar Desde hoy dejará de afectarte Hoy tu alma reconoce y diferencia Entre una vida y la otra Ahora sí prepárate porque vamos a regresar ¿Estás lista Elena? ¿Estás listo Elena? Pues sí Ahora lleva la atención a tu cabeza Ahí nosotros tenemos un chakra Llena de luz Balancea Lleva tu atención a la frente Llena de luz Balancea Llena de luz Balancea En el pecho llena de luz Balancea Llena de luz Equilibra Armoniza Balancea Llena de luz Siente el equilibrio Siente el equilibrio La armonía Llena de luz Balancea Al otro de los genitales también llena de luz Equilibra y balancea Regresa Regresas en total 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 Calma Equilibrio Armonía Te sientes muy tranquila Te sientes muy tranquila Muy relajada Muy relajada Ahora más sabia que antes Ahora con más respuestas que antes Con más conocimiento que antes Pudiéndolo aplicar Y tomando conciencia Del equilibrio en tu vida Seguimos regresando Cuatro Totalmente alerta Cinco Despierta 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 Bueno realmente no estabas dormida Es como un decir De decir algo así como ya terminamos Abre los ojos ¿Cómo te sientes Elena? Bonita tu sesión ¿Cierta? Me siento bien Qué raro Nunca he pensado en eso 1514 Interesante Tú quisieras que compartiéramos tu sesión en internet Si te pongo cuadritos para que no te veas Pudiéramos seguir aprendiendo Tu sesión está grabada Ah no sé Todas las sesiones se graban Para que los pacientes se las lleven a su casa En un CD Y tú la puedas ver todas las veces que quieras Está bien Entonces algunas personas Les pedimos No a todos Algunas personas les pedimos Si quieren compartir Su sesión En público Para que las personas sigan aprendiendo Y se den cuenta Que hay diferentes maneras de sanar De encontrar respuestas Sí Que no tenemos por qué sufrir eternamente Ajá Y eso lo hacemos cuando vemos que las sesiones Se puede Con las que se puede aprender mucho pues Ajá Por eso te pregunto ¿Tú quisieras que hiciéramos eso con la tuya o no? Me quiere Ajá Como ¿Tú quisieras que lo hiciéramos? Pues sí Está bien conmigo No más Me gusta que sea grabada Yo no sabía Pero me gustaría Revisar lo que dije y todo Pero si está en un internet Está bien Ok Muy bien ¿Quieres decir la fecha de hoy? La fecha de hoy? Ajá Es el El 13 de septiembre Ajá ¿Y dónde estamos? En la oficina de Mario Ajá ¿En qué ciudad? Ajá